Buenas tardes. Voy a empezar con algo que dijo Mariana Rodríguez Varela, que se podría decir que encabeza al sector que se niega a reconocer el aborto en la Argentina, que es que una niña de 11 años que es violada y queda embarazada tiene ahí la oportunidad de hallar la felicidad. Yo cuando era chica y jugaba la familia con mi prima, lo que hacíamos era hacer como que nos íbamos a dormir, poníamos un bebé al lado nuestro y nos despertábamos, wow, un hijo apareció mágicamente al lado mío, porque así creíamos que funcionaba, porque así de listas estábamos para atravesar nueve meses de embarazo, un parto y la crianza de un tercero sin siquiera finalizar la propia. Ni hablar de con la levedad que se menciona la violación, y yo en esas cosas soy de las que prefiero ahorrarse explicaciones. Me parece una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. ¿Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos? ¿Se acuerdan de esa desinformación? Muy tarde y de forma exageradamente imperativa. Se acercan a nosotras y a nuestra sexualidad cuando quedamos embarazadas, ni siquiera para acercarnos a herramientas, sino para ordenarnos que, como hicimos toda nuestra vida, acatemos a un mandato, a nuestro presunto destino, que vendría a ser ser madres. Me parece absolutamente irresponsable que incluso habiendo una ley de educación sexual integral sancionada desde el 2006, hagan caso omiso a nuestras necesidades sistemáticamente y para pasarlas por encima con necesidades ajenas, morales y clericales. En las escuelas no se nos incentiva a hacer preguntas y menos entonces se nos otorgan respuestas. Y es una cuestión de oferta y demanda que los estudiantes tenemos muy clara. Lo que se demanda es información. Queremos que nos enseñen que la diversidad sexual existe, queremos que nos hablen del ejercicio del placer, que nos introduzcan al mundo de la anticoncepción y cómo es posible que a cambio se nos ofrezcan oídos sordos, miradas llenas de juicio y órdenes que parecen ineludibles en cuanto a la maternidad. Tienen que hacerse cargo de que todo el vacío que se fundó en su desinterés fue reemplazado por autogestión. Hemos decidido conquistar nuestra libertad, porque cuando firmamos un contrato diciendo que sí o sí íbamos a querer ser madres. ¿Cuándo mostramos disposición a que los deseos de las instituciones sean más importantes que nuestros deseos? Hablamos del derecho al aborto como hablamos del derecho a la libertad y a la decisión sobre esto y sobre todo. Tienen que hacerse con la idea de que queremos otro tipo de vida y que no podemos seguir muriendo por rechazar la suya. Y me encantaría estar hablando en sentido figurativo, pero nunca fui tan literal. Desde que empezó este debate se viene diciendo el aborto clandestino existe y mata. Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Hay un deseo muy fuerte en esta sociedad por marginar lo más posible a gente ya marginada. Pero lo que me parece peligroso es que el Estado hoy es cómplice teórico y ejecutor femicida de esa teoría del horror. Las que corren otra suerte y pueden pagar un aborto seguro quedan pegadas a un tabú impuesto y a un trauma forzado por, de vuelta, romper con un contrato que nunca firmaron por elegir la vida que quieren. Y eso jamás debería darnos miedo. Y nos dan miedo muchas otras cosas. Y los que invalidan esos miedos y esas angustias son los que no conocen nuestro mundo y no quieren conocerlo. Pero existe. Tenemos relaciones violentas con celos, golpes puteadas. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Los boliches y viajes de egresados plantean abiertamente a la mujer como objeto de consumo e invitan a los hombres a competir por consumirnos. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Y lo que yo me pregunto es, ¿dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están los directivos? ¿Por qué se asume que nos da miedo algo que no? ¿Por qué se asume que nos da miedo abortar? ¿Y por qué nos atreven a preguntarnos cuáles son nuestros verdaderos miedos y nuestras verdaderas angustias y pelear para terminar con ellas y no con otra cosa? Y lamentablemente debe ser, porque es tanto el culto a la propiedad privada en este país, que quieren hacer que las mujeres seamos partes de ella, pero afortunadamente hay una contracara. Y es que para nosotras esto es un tema saldado. Este pañuelo es nuestro uniforme en las escuelas. Estuvimos siempre en las calles, estuvimos cada martes en frente de este Congreso reclamando por lo que nos es propio. Somos las que esperan en vela el resultado de esta votación, porque somos las que abortan. Y ahora les toca a ustedes concedernos la posibilidad de decidir, batallar contra esta opresión y legalizar el aborto en la Argentina. De lo contrario, ser conscientes de que nos están mandando a morir a su guerra y sin pedirnos permiso. Pero a esta altura deberían saber que tenemos nuestro propio Ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Yo creo que donde se enuncia en primera persona hay indefectiblemente una ausencia de derechos. Porque yo acá puedo decirles que no aborté. También puedo confesarles que abortaría. Y otra persona podría decir que ya no. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Muchas gracias.